¡Suscríbete! ¡Ya me estoy poniendo nervioso! ¡Ya me estoy poniendo nervioso! ¡Vámonos! ¡Yos anda que mal moflo! ¡Mirad ahí a Stallone, chaval! ¡Nos está vigilando! ¡Nos está vigilando desde los cielos! ¡Vámonos! ¡Levanta! ¡Levanta que está un toque! ¡Que está un toque! ¡No lo falle! ¡No lo falle! ¡No lo falle! ¡No lo falle! ¡Piedad! ¡Sin piedad! ¡Modo Cobra Kai! ¡Modo Cobra Kai! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Vamos este puto juego! ¡Que mal timing! ¡Vámonos! ¡Pero no! 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 ¡Porque si van a la motelita! ¡Vala pam! ¡Pero para atrás! ¡No tiene sentido lo con las derechas! Eso le grita ¡el poder reside en el grito! ¡Qué amor! ¡Que no le hagas más agarre hombre! ¡Que tantos más valor! ¡Que fantastico! ¡Un golpecito! ¡Un golpetito! ¡Un golpecito! ¡¡Un golpeito! ¡Por GIOH! ¡Por dios! ¡Por dios! ¡Por Niemos! ¡Muy raya hombre! ¡Ahí abajo! ¡Ahí abajo! ¡Ahí abajo yo! ¡Me cago en la puta madre que te parió! ¡Y yo no pensé al paquete, por Dios! ¡Que estaba ya al toque! ¡Estaba ya al puto toque, tío! ¡No me jodas! ¡No me gusta verlo ahí en el suelo! ¡Mira cómo se retueste! ¡Están dando palmo, tío! Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a mi canal. Yo soy Elías y... Sí, chavales, está de vuelta. Después de tres años, tres putos años que se dicen rápido... ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Aquí está! El Jimpachito, el Jogorán, el Chino Gudeiro. Están todos aquí. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Vamos a este puto juego! Le Paul Le Chino Gudeiro Ese no me acuerdo cómo se llama. El primo del Chino Gudeiro El Brian El Crane La Xiaoyu Que me encanta, por cierto, la canción de esta chavala La Nina Williams Me acuerdo de los nombres de todos, joder El... Ley El Yoshimisu Otra vez el Ley A ver quién falta Eddie Brook Eh... Jogorán El maestro de Eddie Jogorán otra vez ¿Por qué? Porque este juego lo merece Merece la pena empezarlo desde el principio Eso Voy a empezar con Eddie Empezaré con el Chino Gudeiro Uno de los que mejor se me dé Para... No... Puedo hacer muy largo esto Lo mismo de siempre Intentaré en otra rama de 7 minutos Xiaoyu no Yoshimisu no Niña no Muy bien, no Obvio, ¿no? Obvio Obviamente Por cierto Feliz San Valentín, chavales Estoy grabando esto a la madrugada del 14 de febrero Son las... Las tardes Vamos Vamos a ver el timing A ver qué tal Regular, eh Regular Venga, vamos a pulsar todos los botones Que el Chino Gudeiro sabe lo que hace Otra vez Le sabe Obviamente Le sabe Y otra vez La verdad Prefiero que me salga Nina De los... De los primeros Porque más adelante Va a dar mucho por culo Easy Bien, bien Xiaoyu Me encanta la musiquita de esta... De esta sabalita Parecen como... Familiares, ¿no? O Xiaoyu era solamente... De Jinpachito Y ya está A ver La agarre, la agarre La magia No he hecho lo que quería Pero me ha gustado Muy bien, chinito Si, así Vale, creo que ni de coña Me va a dar los 7 minutos Porque estoy aquí Interteniendo mucho Viendo las cinemáticas y tal Pero... Ah, no, sí, coño El conteo está ahí arriba El conteo está ahí arriba Que no me... Vamos No me acordaba yo de eso Realmente hace mucho tiempo Que no toco este juego Venga, vamos para la tercera round Y todavía vamos por un minuto Va bien, va bien Ustedes... Ustedes en los comentarios Lo que creáis que va a pasar Yo creo que... No Que ni de coña me la hago Pero bueno Puede ser A ver la magia una vez Ay, casi la golpe En verdad no ha soplado Pero bueno Me la quita igual Muy bien El lao está aspetadísimo Vamos Eso es Ay, tío Otra vez me la quita la mierda Esta de vida, de verdad Otro soplillo A que nos la hacemos Al final Siete minutos Yo creo que no, eh Ya se verá Más adelante Es para mí que me va a costar mucho más Por lo menos cuando llegue alguien pachi Ahí sí que me va a entretener tela de tiempo A este hombre las patadas se le da genial De verdad Venga, vamos a hacerle un perfecto Y bien Muy bien Mucho bien Patada por la hora Ay, el combo, tío Es que el timing no me... No me sale No me sale Uff Uno más Vaya gancho Queda metido Uppercut Lau, besos ley Aquí se me va a complicar Aquí creo yo que se me va a complicar De momento no Aquí en modo sneaky Vámonos Modo sneaky Bien Muy bien Soy Estil esenciado Venga, hombre No Tiene que romper la racita Y lo ve Que esquive Ay, no Me da Vamos La magia La magia Ay, no Me jodan Modo sneaky Modo sneaky Modo sneaky Modo sneaky A punto A puntito Uuuu You lose Hace tiempo que no escuchaba eso Vamos Vamos Un combo, hombre Vamos Swiss Perfect De puta madre Sí, señor ¿Cuántas rondas eran? ¿Diez? Diez o siete Y yo ni puta idea, ¿eh? No me acuerdo de nada Vámonos Ahí Sin piedad Sin piedad Modo cobra Que hay Modo cobra Que hay Mierda 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 Bueno, tampoco me ha quitado mucho Yo venga ya, hombre Eso es Eso es Chilo Cudeiro Tú lo vas Tú lo vas Tú lo vas Vámonos Vámonos Que hombre Vámonos Vámonos Puto Yoshimitsu Tío Vámonos Uno más Uno más Modo sneaky Modo sneaky Vámonos Vale Me estoy empezando a poner nervioso Se empieza a complicar la cosa De momento Todo perfecto Un poco cutre Un poco sneaky Así malruno Pero bueno Está funcionando La cetesia está funcionando Y ahora contra él Bien, 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 bien Bien Me la ha cogido Me la ha cogido Levanta rápido Vamos Vamos, nos la hemos comido Pero él se ha llevado más Otra más Y yo Ten cuidado con las patas de este Que es que Revientan Revientan Uno más Y toda la boca Toda la boca Efectivamente Móla en tu mentira de Eddie Venga, hombre Hásela Hásela Uff No le hace Vamos Vamos Yo que suerte tiene Es que me coge el tenis justo, tío El puto mando este Vamos, que no hay tiempo No hay tiempo que perder, coño Ahora sí Contra el Jimpachito, ¿no? Oh, no Todavía no Ronda 8 ahora Yo Cuatro minutos y medio De puta madre Vamos todavía por la mitad del tiempo Y... Se puede, ¿eh? Se puede Paul Venga, vámonos Ya me estoy poniendo nervioso Ya me estoy poniendo nervioso Vámonos 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 Y onda que me ha dado muy flojo Mirad ahí a Stallone, chaval Nos está Nos está vigilando Nos está vigilando desde los cielos Vámonos Levanta Levanta Que está un toque Que está un toque No lo falle No lo falle No lo falle No quería acertar, tío ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Ha acertado No quería acertar Lo prometo Le he dado para atrás Le he dado para atrás Y yo no la cagues ahora Que estábamos muy cerca Que estábamos Me cago en Dios La máquina se pone Eso es Y no pares No pares ahora No pares ahora Vamos Que nos está mirando Desde los cielos Salón Vámonos Oh, ahí estoy un toque Vámonos Eso es Eso es, chilocudero Tú puedes Tú puedes Estamos a una Estamos a una No, no Vámonos Se puede Tío, anda Que el punta pie Que me mete Vamos a ver Vamos a ver Modos niki Modos niki Nos revienta Nos revienta Nos revienta Nos reventó Ya lo dije yo Que estaba muy verde, tío Bueno, bastante lejos Hemos llegado Bastante lejos Hemos llegado Vamos otra vez Todavía estamos a tiempo Quedan dos minutos Un minuto y medio Tío Tío, que leche mete, tío Vamos, chino Alhargo Te está dejando fatal, eh Vamos, chinito Eso es Eso es Píralo, píralo Vamos Nos está dejando fatal, chino Con la buena racha Que llevábamos Pues sigue Sigue Y yo, tío Cómo me ha podido dar esta Estaba Ni engañándole, ni engañándole Está la máquina fuerte Se nota que quiere sacar las monedillas a la gente To continue Un minuto No da tiempo No da tiempo El Pau nos la ha hecho Nos la ha quitado Y yo, tío Pero qué leñazo mete Vaya Que va, tío Se ha puesto la máquina en modo pro Y hay que ser No, hombre Eso ni le ha dolido Vamos Ni le duele lo que le estoy haciendo Yo, venga, hombre Carga ya el puto ataque Tío, anda Que me quita muy poco Uf Un golpe más Bien A cuánto tiempo estamos Diez segundos Reto fallido Otra vez Mira, ahora me lo hago Era tú Estaba cubriendo Estaba cubriendo Venga, hombre Hácelo No la hizo Nos la hizo Otra vez, chinito Se puede Se puede Pero hay que Hay que jugar con Coco otra vez Y sobre todo Fén muy rápido Tienes la reacción Vamos Dale, hombre Pero dale ¿Qué estás haciendo con las manos? Yo, qué pata voladora Nos mete, tío Dios Ha cubriendo medio Medio escenario Bien Otra victoria para él Fácil Ah, qué coraje, tío El puto Paul Pues Véngate Véngate Vale Uno más Las volteretas Se te dan genial Las volteretas No voy a parar No vamos a parar de hacerlas Tú siga ahí Sigue Si te da el resultado No pares No pares ¿Por qué cambia la estrategia? Tiene lo que te funciona Buah Y yo, tío Se cubre muy bien El cabrón Buah Yo me estaba cubriendo también Eso es Eso es Una más Ocho minutos justos Al final Dos minutos No sé Nos hemos llevado con este Dos o más Más, más Tranquilamente Tres minutos Nos hemos llevado aquí Fuck, tío Ahora sí Hechito, tío El jimpachito Madre mía Y estoy decentenadísimo Anda que nos va a meter una Se ya ha sido el paulante Imagínate este Vamos Ahora Ale, y el combo Yo, le he dado abajo, tío Tío, tío Es que no tiene No tiene timing Vamos X y círculo Eso para nada es agarrar Se está luciendo con nosotros Jimpachito otra vez Vámonos Dale la voltereta Y dale con las patas altas Dale la voltereta Chiquillo Eso, sigue Tiene la estrategia buena Esa es la estrategia Tú hazme caso Míralo con la vida que le quita Dios mío Míralo Y está el tequejito ya Ya está Es que no hay más Las volteretas de este hombre Son Bombas de destrucción Masivas Vámonos No nos va a hacer ni una No nos va a hacer ni una No, sí, no la hace No la hace Qué miedo Aléjate 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 Yo, tío Es que da todo Da todo Que no agarres a este hombre De lo que te hace No, no 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 Qué cerca Y qué lejos al mismo tiempo Es cosa de Jim Pachito ¿Qué se le va a hacer? Ya sé que hay otro que se llama Jim Pachi Pero yo qué sé, tío Yo le llamo los dos un poco igual, ¿sabes? ¿Qué más está? ¿Qué más está? Entre amigos nos entendemos, ¿verdad? Chinokudeiro ¡Por Dios! ¡Hazlo otra vez! No se ha visto la repetición, qué lástima No sé cómo ha hecho eso Hay algunas cosas que practica La hace él solo, yo no hago nada Yo porré los mismos botones una y otra vez ¡Oh, mago del Jim Pachito! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Otra vez! Ya está bien, hombre ¡Y yo, tío! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Y yo! ¡Vamos! ¡El tigre! ¡El tigre ahora! ¡Pero, álcelo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Eso, ahí sigue! ¡Y sigue! ¡No hay por qué parar! ¡No hay por qué parar! ¡Que le gusta! ¡Mira cómo le gusta! ¡Se las come todas! ¡Me está haciendo el niki! ¡Me está haciendo el niki! ¡Me está haciendo el niki! ¡Niki, niki, niki! ¡Que está un toque ya! ¡Por Dios, un soplío! ¡Está todo por un soplío más! ¡Y ya está! ¡Ya está! ¡Ya estaría! ¡Esto era todo! ¡Uy, yo! ¡Eso es grita! ¡Nos ha vuelto a pisar otra vez! ¡Vámonos! ¡Le lo devolvemos! ¡Uno más! 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 ¡Por qué siempre se quedan soplíos, tío! ¡No lo entiendo! ¡Eso es grita! ¡El poder reside en el grito! ¡Grita ahí! ¡Qué amor! ¡Que no le hagan más agarres, hombre! ¡Que a este no se me le hagan más agarres! ¡Mira un golpecito! ¡Un golpecito! ¡Un golpecito! ¡Un golpecito! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Venga allá, hombre! ¡Ahí abajo! ¡Ahí abajo! ¡Ata abajo! ¡Me cago en la puta madre! ¡Que te parió! ¡Ja, ja, ja! ¡Y yo no me seas patete! ¡Por Dios! ¡Que estaba ya al toque! ¡Estaba ya al puto toque, tío! ¡No me jodas! ¡No me gusta verlo ahí en el suelo! ¡Mira cómo se retuerte! ¡Le están dando espasmo, tío! ¡Dos once minutazos! ¡Y yo, tío! ¡Yo impaste un poco de piedad! ¡Eso es! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡No hay piedad aquí! ¡No, no hay! ¡Pero por qué no te paras! ¡No hay piedad aquí! ¡Qué mal timing! ¡Vámonos! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero por qué! ¡Si vas a dar la voltereta, dale para atrás! ¡No para atrás! ¡No tiene sentido lo que vamos a hacer eso! ¡Ya directamente nos está vacilando! ¡Vaya de una hostia nos mete toda la que nos hemos metido antes! ¡Y yo, tío! ¡No! ¡No! ¡Otra más! ¡Por qué paras! ¡Por qué paras con la voltereta! ¡Sigue, hombre! ¡Esa es la clave! ¡Tú sigue! ¡Dale ahí! ¡Tú a la cara! ¡Si tú! ¡Cuando recibas! ¡Dale ahí más! ¡Sigue! ¡No pares el puto combo! ¡Dios! ¡Y yo, tío! ¡No! ¡Qué coraje el agarre! ¡Y ahora pisotón! ¡Vaya! ¡Si me lo conoceré ya! ¡Si me lo conoceré ya! ¡No da chance el cabrón, eh! ¡No da puto chance el cabrón! Hay que pillarlo, hay que pillarlo nomás ¡Pon de tu parte, chino! ¡Pon de tu parte, mando! ¡Puta Sony! ¡Ayúdame! ¡Por Dios! Este juego no fue de Sony, este juego fue de Blanco Pero yo lo digo por el puto mando, no por otra cosa ¡Vamos! ¡Vamos, tío! Pero veis... ¿Tú crees nomás la hostia y la vida que nos quita? Esto va muy mal ¡Venga, hombre! Pero... Esta patada, ¿hacia dónde ha ido? ¡Hacia Cuenca! ¡Y que no le gano, eh! ¡Sigue ahí, hombre! ¡Sigue ahí! ¡Joder! Es que el cabrón no desaprovecha ni una, eh No desaprovecha ni una Se pone en el momento, tío Tío, manga ya, hombre ¡Mando por Dios! ¡Haz algo bien! ¡Woooh! ¡Venga, hombre! Es que encima La hostia que mete Y apenas tiene tiempo de reacción ¡Vamos! No prepara No hace falta ni que prepare el golpe Él la mete igual ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Un golpe más! ¡Un golpe más! ¡A los Nicky! ¡A los Nicky! ¡Bien! ¡Es Nicky! ¡Es Nicky la clave! ¡Es Nicky la clave! ¡Que llevamos ya 20 16 minutazos ¡Por Dios! ¡Quin Pachi! ¡Que te quieres ir a chuparla ya! ¡Y yo! ¡Fue! Dale, carga el puto golpe de una Puta vez Abajo, hombre, abajo Voy a terminar tirando el mando por la ventana Lo acabaré jurando, ¿eh? Hostia, que ya sudan mi tomacho Eso es, ya está la mitad de la vida, vámonos Uno más Yo, tío, que no le doy el final Que no le hago el golpe final Y yo que ir, sí, por Dios, que ir cubriéndome todo ¿Se puede ser más fullero? Dale ahora, dale ahora, vámonos, vámonos Como que era casi un puto, un puto bot del Dark Souls, ¿eh? Igualito Puto y impasito Madre mía Yo en serio estoy sudando, tío Joder Ya logre, tampoco no tiene que dar muchos problemas Por lo menos esta fase Ah, chuparla, venga Rapidito Venga pa' tu casa Ah, me quita el Perfe, tío Me quita el puto Perfe La magia, la magia Hacela ahora, hace la hora, hace la hora Hace la puta magia ¿Por qué no le hacen la magia ahora? No es que, no me hace caso Esto es un juego de equipo y no me hace caso No me quiere hacer caso Todo es por culpa del mando Venga, pues por lo menos que se coma jimpasito Me da esa satisfacción Ah, no se ve Cuidado que está lanzallamas Bueno, pero vamos ganando por dos ¿Se puede? Bien, bien Bien Ay, me agarró Me va a comer No, pero casi Vámonos Es que este es mucho más fácil, joder Compara este con el Jinpachi Que no tiene nada que ver uno con otro Bueno, 30 minutos clavados No está más Más Si he añadido algo, que no creo Vamos a ver La cinemática final Bonita Bonita moto Míralo A ese no lo deje entrar, hombre Ese es un rata Nos ha jodido el puto vídeo Entre él y el Jinpachito, macho Dale un like, chavales Que seguro que os ha molado Hasta otra Esperad que no salen los créditos Igual Chao Chau